¡Hey, Karok! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal personal. Bebes, ¿por qué siempre que hago mi intro me da como el gargajo de Lolita Ayala? Como que es una maldición que tengo. Oigan, bebés, pues nada, el día de hoy, como ustedes pueden ver en el título de este video, no traemos un video de muñecas para variar. Habrá quien diga, ¿por qué? ¿por qué no? Y habrá quien diga, ¡por fin! Hasta que dejo de hablar de monas. Y nada, hoy traigo un video que, de hecho, ustedes me piden mucho como Storytimes. Y estaba pensando, recientemente he empezado a hacer como un poco más de lives. Tanto en TikTok como en Instagram. Hice uno reciente como aquí en YouTube. ¿Quiero empezar a hacer más lives? No sé exactamente en qué plataforma los voy a empezar a hacer. De hecho, ustedes me ayudarían como en dónde se les facilita más y verlos aquí. Digo, bueno, obviamente ahorita están aquí. Pero en general, ¿qué plataforma les gusta más? Porque en donde yo mejor respuesta he tenido es en Instagram. O sea, para los en vivos. Entonces, pues nada, igual pónganme en los comentarios si podemos intentar eso. Y, ah, y justamente en estos últimos lives que hice, una pregunta que es muy recurrente es de que, ¿qué pasó con los Jonas Vloggers? ¿Qué pasó? ¿Dónde están los Jonas Vloggers? Entonces, decidí hacer este video para que cuando vuelva a salir esa pregunta en el futuro ya pueda referenciar a la gente de este video. Y no tenga que estarme repitiendo una y otra y otra vez la historia. Y además que aquí puedo contárselos como más detalles, más chismes y todo. Oigan, que por cierto, antes de empezar, esta playera yo sé que me la han visto muchísimas veces. La he usado por lo menos en otros dos o tres videos. Y la razón es que uno, obviamente, es de mis favoritas. Me gusta mucho cómo se ve, me ve el color amarillo. Y además, no sé si me estén viendo ustedes de la Ciudad de México, pero les juro que esta semana no sé qué pasa. Hace un calor insoportable. Y esta playera tiene como una tela muy, muy delgadita. No sé si se alcanza a ver de transparenta. Entonces, como que era lo más fresco que se me ocurrió ponerme hoy. A menos que fuera una tank top, pero bueno, entonces por eso la traigo. Digo, ya me la he puesto mucha vez, mucha, mucha vez. Y nada, también me hice este peinado, que la verdad me encantó. O sea, como que lo he estado rockeando mucho. No tengo ninguna inspiración. O sea, no puedo decir así de que, ah, o sea, se lo he visto como a varias personas. Y esta es como a mi aliteración, mi versión. Y ustedes, pónganme qué les parece. En persona, digo, saben que yo no veo muy bien de lejos. Entonces, no sé cómo se vean en la cámara. Pero, por lo menos en persona, me gusta cómo se ve. Y está muy fácil. Literal, solo es el pelo del medio para que no me pidan tutorial. O sea, es muy fácil. Nada más te hacen unas trencitas enfrente. Las amarra uno con unas liguitas. Y ya está. Y creo que se ve así como, está padre que no esté ni muy lacio, ni nada más. O sea, que esté como medio así despeinado en el pelo. Pero, pues nada, al más puro estilo de los story times que yo solía hacer hace muchos años, el día de hoy les traigo un gran story time, muy largo, donde les voy a platicar muchas cosas con muchos detalles. Literalmente les voy a abrir mi corazón. Y quiero contarles qué pasó con los Jonas Vloggers, o qué ha pasado, qué ha sido de ese proyecto. Si nos peleamos, por qué dejamos de subir. O sea, ya que literalmente vamos a poner los puntos sobre las ideas y aclarar el chisme. Pues nada, antes que nada, para los que no sepan, porque yo sé que he tenido un público como relativamente nuevo, sobre todo desde que empecé a hablar de muñecas, que tal vez no conozcan este proyecto o esta parte de mi vida, pero me voy por agua. La razón por la que yo empiezo mi canal de hola, bienvenidos una vez más a mi canal personal, es que originalmente este no era mi canal principal. Era literal mi canal personal. Porque yo tengo un canal que se llama Los Jonas Vloggers, lo tengo con mi amigo Luis Rivas y con mi amiga Miki Kundapi. Y básicamente era como este canal grupal, en donde, ¿cómo se llama? En donde pues subíamos diferente contenido. Y ese en su momento era mi canal principal. Entonces cuando subía videos a este, este era como, bienvenidos a mi canal personal. Porque este se trataba solo de mí. Entonces, me acuerdo porque alguna vez por ahí vi un comentario de, ¿por qué dice que es su canal personal? Si ya sabemos que es su canal, o sea, como que alguien no entendía eso. Y bueno, esa es la razón. Y ya dicho eso, también los quiero poner en contexto, porque sé que hay personitas que tal vez no estén al tanto de este proyecto que yo hacía, que se llaman Los Jonas Vloggers. Y básicamente tengo que contar un poco el preámbulo de qué eran Los Jonas Vloggers y de por qué se hizo, para que ustedes como que entiendan el por qué de, o sea, de por qué evolucionó ahorita y por qué ya dejamos de subir videos en ese canal. Entonces como que para, ay, no sé por qué estoy nervioso de hacer este video. O sea, estaba como muy emocionado por hacerlo y ahorita estoy como, como que tengo muchas ideas. Pero bueno, básicamente Los Jonas Vloggers es un proyecto, como les comento, que tenía con estos dos amigos, que, o estos dos amigues, que salió de la necesidad que yo tenía cuando yo tenía, por ejemplo, como 16 años. No es como ahora, que ya está mucho esta onda de la inclusión y que ya vemos muchísima gente muy distinta en los medios, lo cual me parece fantástico. Cuando yo era adolescente, eso no pasaba. O sea, la gente que veíamos en los medios era muy específica. O sea, era gente blanca, hegemónicamente guapa, de que Paris Hilton, Lindsay, por eso la gente no entiende por qué yo estoy tan obsesionado con esas personas. Pues es que, pónganse mis zapatos. O sea, cuando yo era adolescente, eso era como el estereotipo de lo que era ser una persona guapa y exitosa. O sea, tú tenías que ser de esa forma. Entonces, alguien como yo, que no encajaba en ese molde, o que yo no sentía que encajara en ese molde, yo me sentía mucho como, como que nunca iba a tener una oportunidad. Y yo, la verdad, siempre tuve esta inquietud de hacer algo en los medios, llámese en el cine o en la televisión, o algo. Y, de hecho, lo intenté de muchas formas. O sea, yo trabajé en comerciales, o sea, fui como muchas veces extra de comerciales. Hice una infinidad de castings. O sea, neta, yo me acuerdo cuando yo tenía 16 años que me aventaba de castings, literal todo el día, desde las 3, 4 que salía de la escuela, y me aventaba castings así todo el día, hasta las 9, 10 de la noche. Y bueno, y hacía mi tarea así durante el casting. Y así me aventé un par de añitos. No tuve una carrera muy prolífica de comerciales, la verdad, no les voy a mentir, no fui muy exitoso modelo de comerciales. Sin embargo, lo intenté, ¿no? Y también intenté toda esta onda de entrar como al... como al CEA y todas esas cosas que, bueno, que uno hace o que hacía en ese momento que eran como la forma de entrar al medio. Digo, yo hacía esto porque yo no vengo de una familia que se dedique al medio del espectáculo. Entonces yo no tenía como una palanca de cómo puedo entrar, ¿sabes? Y esa era como mi forma de entrar. Total que cuando pasaron los años, yo después empecé a trabajar de intern en MTV, que no sé si alguna vez he contado esa historia, pero si no, igual es otro story time para otra época. Y yo entré literalmente, era como asistente de comunicación en MTV, el canal. Y yo entré a ese trabajo literal porque conocí a una chava que estaba buscando como un asistente y yo le dije de que... Yo con tal de trabajar en algo relacionado con la televisión, le dije de que yo, yo lo puedo hacer. Y no me pagaban ni nada. O sea, yo era el intern. Entonces, este era como mi plan. Dije, tal vez si yo entro a MTV, voy a... O sea, va a ser más fácil como pegar el salto de trabajar en comunicación a trabajar en... Pues ya frente a una cámara. Pero bueno, quedé como el emoji de payaso porque yo no sabía que todas las producciones, por lo menos en ese entonces, se hacían mayormente en Argentina. No en México. Entonces, no es como que yo tenía tanta cercanía con las producciones. O sea, yo trabajaba en el área de comunicación que es la que se dedica como al trato con los medios, con los periódicos, con otros canales, o sea, a gestionar las entrevistas de la gente que salía en los programas de MTV, con... ¿Cómo se llama? Con los medios. O sea, como toda la onda publicidad y marketing, pongamos la... O sea, bueno, publicidad porque publicidad es más de patrocinadores. Más como de... Pues de medios. Era más esta onda, ¿no? Como de lidiar con eso. Entonces, no me arrepiento porque fue una súper escuela. O sea, me dio mucho entrenamiento de cómo funciona la industria. Sin embargo, me di cuenta que yo no iba a tener una... ¿Cómo explicarte? Una... Pues, o sea, que era muy difícil que me fueran a dar una oportunidad. O sea, como que no era tan fácil saltar de las oficinas de MTV a la pantalla de MTV. O sea, no es tan fácil como uno pensaría. Por lo menos no en ese entonces. Y, pues, nada. Yo por esta época encontré... Me empecé a ver los videos de Pablo Vlogs y de Ben Shorts y así. Y de una chava de Singapur que se llama Shia Shwe. Y como que descubrí toda esta onda del YouTube. Y este... Que tomen en cuenta para los que sean más chiquitos que no conozcan esta época de YouTube. En ese entonces no era una industria como lo es ahora. En ese entonces era como gente random subiendo videos. De hecho, se parecía más a lo que ahorita es TikTok que a lo que es YouTube ahorita. Entonces, la gente subía sus videos y era más esta onda random de gente random subiendo sus cosas. Sin embargo, yo me empecé a dar cuenta. Por ese entonces ya empezaba a sonar de que Whatever Tomorrow. O sea, de gente que se estaba haciendo pues famosilla por el internet. Entonces, me dio como esta idea de, bueno, tal vez si yo empiezo a ser público en internet. O sea, algo que sí aprendí durante MTV y durante todas mis épocas que trabajé, les digo, en medios. Es que si hay algo contra lo que las marcas o en general las televisoras siempre van a estar interesados es en el público. Si tú les llegas con un proyecto o con una persona que ya tenga un público, es mucho más fácil que lo acepten que si llega una persona así random de la calle que nadie lo conoce. Entonces, como que ahí se me prendió el foco. Yo dije, mira, David, tú eres un niño muy afeminado que no le van a dar el protagónico de una telenovela de Televisa porque no entro en ese canon o no entraba en ese canon de El Galán y pues nada y en ese entonces sí era mucho tabú. O sea, de verdad no había esta onda de gente abiertamente gay en los medios y yo la verdad es que nunca he pasado por heterosexual. O sea, ni cuando tenía el pelo corto ni ahorita. Entonces, era esta onda de... Pues no, como que un día fui muy honesto conmigo mismo y dije, David, nunca te van a dar una oportunidad. O sea, tú no eres lo que ellos buscan y no vas a hacer... Y no vas a hacerlo. Entonces, mi forma como de contrarrestar esto fue esto de que dije, bueno, está este otro mundo en el que tal vez yo puedo conseguir un público y si lo consigo voy a este... Pues voy a poder llegar con una televisora y decirles como... O sea, no me van a poder cerrar la puerta en la cara si tengo a personas siguiéndome y apoyándome porque les voy a poder decir como no. Es que no me pueden decir que no funciono porque aquí está la prueba. Hay gente atrás de mí y funciono. O sea, ese era como mi... Como mi currículum por así decirlo. Entonces, pues nada, me aventé. Empecé a hacer unas cositas solo con el periódico Publimetro pero para no hacerles la historia larga coincidí con Luis y Miki. O sea, como que yo... No éramos amigos cercanos. Éramos conocidos. Nada más... De hecho, a Miki nada más la conocía por internet. Ni siquiera la conocía en persona. Pero me relacioné mucho con ellos en el sentido de que yo me di cuenta que era gente que también tenía esta misma inquietud que yo. O sea, era gente como... abiertamente gay pero que quería una oportunidad en los medios. Y bueno, yo siempre he creído que es mucho más fácil hacer equipo que trabajar solos. Y me di cuenta que ellos tenían muchísimo más carisma del que yo sentía que tenía en ese momento. Entonces, se me hizo la mejor idea que deberíamos... O sea, que nos juntáramos a hacer un equipo. Y fue así como a grandes rasgos salieron los Jonas Vloggers. Y yo la verdad siempre voy a estar agradecido con Luis y con Miki de cómo... O sea, es que pónganse mis zapatos de esa época. Les propuse algo muy extraño. O sea, literalmente les dije de hola, vamos a subir nuestra vida en internet. Nadie les va a pagar pero les prometo que va a funcionar. Entonces, pues nada, fue como un poco un salto de fe. Y más les digo, siendo que no éramos amigos cercanos, con el tiempo nos volvimos amigos cercanos, pero en su momento era literal pues dos extraños que estaban confiando en mí y pues eso es algo que yo siempre les voy a agradecer. Entonces, empezamos a ser los Jonas Vloggers y oh sorpresa, la verdad es que en ese momento no había como muchísimo contenido. Tampoco les voy a mentir, no les voy a decir, éramos los únicos que existían pero sí había muy poca gente. O sea, yo me atrevo a decir que nada más estábamos los Jonas Vloggers, Pepe y Teo, Victoria Volcova, Santi Ferri, Renata Altamirano y quién más estaba, había un canal en España que se llamaba Spanish Queens que no sé si sigan, bueno Pablo Vlogs que también era abiertamente gay, o sea, realmente no era como mucha gente, éramos cuantas personas, ni siquiera éramos 10, 15, ¿sabes? Y de repente esto como que fue la punta de flecha que empezó a abrir la onda de pues de ser abiertamente gay en los medios y se los digo y eso es algo que yo me podrán decir misa, me podrán decir como no, no es cierto, ustedes no están no eran los únicos pero es que sí, o sea, sí había más gente pero éramos los únicos que estaban fuera del closet y que lo decían abiertamente porque después empezaron ya varios a salir del closet y no les voy a mentir, a nosotros nos daba, a todos, nos daba mucho coraje porque esta plática la tuve con varias personas de cómo de repente salía alguien del closet y se lo súper aplaudían como wey, qué valiente cuando el mismo público no nos daba la oportunidad porque había gente que literal, yo recibía los comentarios de es que los veo a escondidas porque no quiero que se enteren que soy gay. Yo la verdad les soy muy honesto, llegué a sentir que era muy hipócrita de parte del público que había mucha gente que seguía creadores de contenido que estaban en el closet y luego los apoyaban un chorro cuando salían, o sea, después de que ya ya los había empezado a seguir pensando que eran heterosexuales y en cambio a nosotros no nos seguían porque como que mucha gente tenía la idea de que no, es que ese es solo contenido para gays y solo lo pueden ver gays y eso era como un poco frustrante porque como que no nos dejaba crecer a la par de como yo veía que muchos de mis contemporáneos que no estaban fuera del closet estaban creciendo. Entonces esto sí, no les voy a mentir, sí fue una onda muy frustrante. Pero la forma que yo tenía o que nosotros teníamos de contrarrestar todo esto era que yo sentía, igual esta es una idea que yo me compré, pero yo sentía que por lo mismo, como no teníamos tanta, a tanto apoyo tan abiertamente, yo sentía que nosotros que teníamos que dar como el extra, literalmente dar el extra, ¿sabes? En la carrera de ofrecer algo que la gente no pudiera decir, ¿sabes qué? No, no los quiero ver porque, solo porque son gays, o sea, es como, sí, sí son gays, pero hacen videos súper chistosos, súper bien editados, súper con buena calidad. Que bueno, ahora si los veo hacia atrás, o sea, también, no me vengan a comparar ahorita con la calidad de ahorita, de los videos de ahorita, tomen en cuenta, o sea, pónganlo en su formato, o sea, los videos que hacíamos tenían mucha calidad en ese momento, o sea, y más bajo nuestros medios, ¿sabes? Que nosotros no trabajábamos con una casa productora ni nada, como se hace ahora mucho contenido en redes, pero en ese entonces literal éramos nosotros tres. Y bueno, ahí en esa, por esa época, el mundo de YouTube se empezó a volver ya más industrial, como que empezó a crecer más, empezaron a ver esta onda de colaboraciones entre YouTubers, como que ya era, se empezó a entender más como entretenimiento, y cuando empezó esta época, nosotros intentamos entrar como, pues empezar a colaborar con otros YouTubers, pero era muy difícil, la verdad es que era muy difícil porque los mismos YouTubers, y de hecho, alguna vez lo dije en mi video de YouTubers closeteros, que subía yo a las bloggers hace añísimos, se autocensuraban a sí mismos, entonces era como, sí, este, te apoyo en persona, pero no quiero hacer un video contigo, simplemente porque no vayan a pensar que yo también soy gay y vaya a perder público, o sea, entonces era muy difícil conseguir colaboraciones con otras personas, digo, no voy a decir nombres, porque este video de una vez se los aclaro, no se trata de señalar dedos, ni de echar culpas, ni nada, simplemente es de contar una historia para que no, tampoco lo lleven por ahí, porque siento que hay muchos momentos de los que les voy a platicar que se van a prestar a que puede, que digan, está hablando de tal persona, y yo la verdad ya estoy muy grande, ya estoy grande, ya no quiero lidiar como con ese drama, entonces quiero que más bien se lleven solo la situación, no el ataque, pero bueno, entonces ya dicho eso, o sea, había youtubers, random, no vamos a decir quiénes, que no querían grabar con nosotros por lo mismo, y de hecho el único que sí se aventó a grabar con nosotros fue Tato, y yo siempre igual voy a estar muy agradecido con él, porque neta fue, él era un youtuber mucho más grande que nosotros en ese momento, y nos dio la oportunidad, y algo que me di cuenta y me puso las cosas mucho en perspectiva, fue que él tenía un contrato con una marca de papel de baño, no me acuerdo cuál, la verdad no les quiero mentir, literalmente no me acuerdo cuál, eso se lo tendrían que preguntar a él, pero literal le cortaron la publicidad, o sea, le cortaron ese patrocinio y esa publicidad por, simplemente por hacer un video con nosotros, y literal su excusa fue como, es que eres activista gay, y fue como, ok, y esto se los cuento simplemente para que tengan en perspectiva de, no es por venir yo a hacerme la víctima, así, ay pobrecito de mí, abrácenme, es por esta onda de quiero que entiendan, como poner en perspectiva lo difícil que era para nosotros como creadores de contenido sobresalir o ganarnos un lugar en la industria en ese momento, como yo tenía este bagaje cultural de haber trabajado en MTV, me quedé pensando, ok, ¿qué podemos hacer? y esto lo hablé con Luis y Miki, así, ¿qué podemos hacer para empezar a llamar la atención? o sea, porque si la gente no nos va a dar la oportunidad, tenemos que, pues que hacer algo para llamar la atención, para que, o sea, para ser entretenidos, para tener algo diferenciador de toda esta otra gente que pues la está rompiendo y yo me acuerdo mucho de cuando yo trabajé en MTV y en general como de esta relación que tienen las celebridades con los medios y les voy a decir una cosa, la verdad es que las celebridades, si tú tienes un espacio con suficientemente público y ellos están promocionando algo, o sea, esto es un negocio, si por ejemplo tenemos a, llámese Belinda, promocionando una canción, un video musical, un concierto o un producto y tenemos aquí a cualquier canal de televisión, obviamente Belinda va a decir, ok, quiero darte la entrevista con tal de que me dejes hablar de todas estas cosas que estoy vendiendo y digo, digo Belinda por poner un ejemplo, pero llámese cualquier famoso, es así como funciona y creo que lo hemos visto, entonces este, usualmente por las entrevistas no se paga, digo, salvo que sea una exclusiva de algo muy grande, pero, digo, se los platico esto y esa parte, pero en general siempre es como este intercambio de que la celebridad quiere promocionar algo y pues obviamente a los medios necesitan tener contenido, entonces en este momento ya habíamos empezado a amasar un público, pues sobre todo para el nicho que éramos, que era abiertamente LGBT, pues bastante considerable, entonces nos sentimos en la confianza de acercarnos a celebridades y decir, pues chicle y pega, igual si los youtubers no quieren trabajar con nosotros, igual las celebridades sí, no tenemos público gay, les gusta vender, o sea, van a querer seguramente vender algo a los gays o promocionar algo entre el público gay, pues ahora le jalo, entonces pues sí, dicho y hecho, empezamos, primero obviamente nos apoyó nuestra misma comunidad, entonces me acuerdo que empezamos a grabar con La Prohibida, con La Supermana, que creo que fueron así de que las primeras que nos apoyaron y de ahí poco a poco fuimos creciendo, creo que la primera fue María Conchita Alonso, o sea, me refiero a la primera que no era del, como del ámbito LGBT y así poco a poco fuimos creciendo hasta que se empezó a volver esta, pues cada vez más gente famosa, ¿no? Después de que Belinda y luego Paris Hilton y así como que empezó a crecer la bolita de nieve y se logró, se logró amigas, literalmente se logró esta onda de que tuvimos ese diferenciador de este proyecto que no tenía como mucha oportunidad y de repente creció y explotó y también nos tocó la suerte, no todo fue nosotros, nos tocó la suerte que también la industria en sí misma de YouTube se empezó a solidificar, se empezó a volver como ya realmente una industria de entretenimiento, empezaron a ver que premios, que esto, que no sé qué, o sea, ya se empezó como a legitimizar todo para todos, o sea, no solo para los Jonas Vloggers sino para todos mis compañeros. Entonces esto también obviamente ayudó y como que empezó así a crecer este monstruo. Ahora, ya dicho eso, la gente tengo que explicar otro punto, que la gente siempre cree que los YouTubers o que en general la gente que trabajamos como creadores de contenido en internet nos hacemos millonarios y que ya cuando, o sea, les digo algo, creo que la gente confunde la fama, el dinero y la felicidad como si las tres fueran lo mismo y como si de que si te pasa una te pasan las tres y son tres cosas diferentes. O sea, puedes ser famoso y ser feliz pero no tener dinero, o puedes ser feliz y tener dinero pero no ser famoso o puedes ser famoso tener dinero y no ser feliz. O sea, son tres variables completamente distintas y me gustaría que se quedaran con esa idea siempre que vean a alguien como en la televisión que entiendan que no es un sinónimo una de la otra. No toda la gente que sale en la tele es rica de la misma forma que no toda la gente que es rica sale en la tele y de la misma forma que no toda la gente que es rica y sale en la tele es feliz. O sea, esas son tres variables completamente diferentes y creo que tenemos que empezar a separarlas. Y esto se los comento porque está el entendido de que somos millonarios y de que ganemos mucho dinero de eso y les voy a hacer muy neta yo no sé si tal vez yo no jugué las cartas o yo no soy un buen hombre de negocios yo realmente no vi este reflejo de todo lo que trabajaba o sea, yo no me hice rico de YouTube la neta tengo varios compañeros que sí que les fue bastante bien y no solo de y no solo de la comunidad LGBT sino en general muchos compañeros creadores de contenido que son casos de éxito no veamos por ejemplo Luisito Comunica que tiene un chorro de negocios o una Yuya que tiene hasta su marca de maquillaje o varios amigos que se compraron su casa o así o sea, está padre puede pasar sin embargo no fue el caso mío o sea, no sé si tal vez no tuve la sagacidad para los negocios que debía haber tenido o qué o sea y además que tomen en cuenta que cualquier ganancia que pudiéramos tener se dividía entre tres porque no solo era mi proyecto era el proyecto de Luis, Nick y yo y también que otra realidad que eso tampoco lo podemos negar es que siempre la comunidad LGBT va a tener menos dinero y menos oportunidades que alguien que no está en la comunidad y eso lo vemos hasta ahorita o sea, ahorita por ejemplo yo veo como tanta gente que no es gay le dan aunque no tenga tantos seguidores les llueven las campañas y veo compañeros míos o incluso yo que estamos en la comunidad y no tenemos tantas campañas a pesar de que tenemos más seguidores o más carrera entonces en general no estoy diciendo que en el 100% de los casos para que no generalicen pero en general obviamente no hay las mismas oportunidades y siempre ha sido así entonces este bueno por lo mismo esto se los menciono porque cuando empezó a explotar el proyecto yo sentí esta responsabilidad y digo yo y perdonen que me refiera mucho a mí yo 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 en este proyecto pero es que también hay otra variable que tenemos que considerar espero no estarlos confundiendo con toda la historia es que les juro todo este chorizo es necesario para llegar al final toda esta onda de creación del canal o sea si ustedes vuelven a ver los videos de los Jonas Vloggers de esa época de cuando nos estaba yendo muy brutal y que estábamos trabajando con un chorro de gente la verdad es que estábamos haciendo contenido muy de calidad y estábamos haciendo esta onda muy literal reality show que era lo que hacíamos y como como algo tratábamos de hacer contenido lo más parecido a la televisión dentro de redes sociales y todo esto literal lo hacíamos sin un equipo de trabajo nosotros no tuvimos de que becarios no tuvimos asistentes no tuvimos un equipo de producción así grande salvo en una o dos ocasiones por ejemplo en los videos de las citas ahí sí o sea salvo muy contadas ocasiones todo lo hacíamos nosotros y por nosotros me refiero a mayormente yo y ahora también hay otra cosa que quiero aclarar o sea yo ahorita voy a explicar una cosa pero no quiero que se entienda como como que estoy hablando o sea como de que como diciendo de que ay es que Mickey y Luis no me ayudaban porque no ellos me ayudaron muchísimo y me ayudaron lo más que pudieron dentro de lo que podían sin embargo toda la onda técnica del canal en plan grabar editar todo literalmente lo hice yo solo o sea y esto no fue por maldad de ellos y esto me gustaría dejarlo muy claro para que no piensen que es como o sea y no los vayan a atacar en plan de ¿por qué no lo ayudaste? fue circunstancial o sea fue circunstancial de que yo sabía editar y de que aparte yo soy una persona muy controladora entonces como que había veces que Mickey me decía así de oye ¿quieres que te ayudo esto? y como me daba más flojera explicarle cómo hacerlo prefería yo decirle ay no yo lo hago entonces me costó mucho trabajo delegar cosas que también fue un error que yo cometí y me literal absorbí como que toda la responsabilidad del canal entonces yo tenía que llevar las redes sociales yo tenía que hacer tenía que editar los videos yo tenía que grabar los videos encima pensar ideas junto con Luis y Mickey o sea literalmente yo no solo era como ellos dos o sea yo los veía como que ellos nosotros tres éramos el talento del canal pero yo era parte de la producción y eso la verdad es que fue súper cansado amigas o sea a mí sí me dio una cosa que se llama burnout que es este o bueno creo que se le entiende como burnout que es cuando trabajas un chorro al punto de que aunque duermas ya no descansas aunque o sea porque siempre tienes algo que hacer y ahora o sea imagínense ustedes que estaba viviendo toda esta de producir un chorro tratando de llevar el canal cada vez más al siguiente nivel cada vez de tener mejores invitados cada vez tener mejor calidad o sea neta tratando de romperla y encima no estábamos ganando dinero nada o sea si ganábamos cinco mil pesos cada dos meses y eso era dividido entre o sea entre los tres y más que nada usábamos ese dinero siempre para reinvertir en el canal era mucho o sea literalmente era mucho trabajo nada de paga nada sin embargo yo aguanté porque dije saben que o sea al final del día si no lo estábamos pasando muy bien si estábamos teniendo un chorro de oportunidades de conocer a mucha gente de que nos empezábamos a ser conocidos y empezaron a abrirse muchas puertas entonces yo lo veía como como una carrera de este no de velocidad sino de resistencia en plan de sé que ahorita tal vez no tengo la vida que quiero pero yo decía tal vez si le macheteo lo suficiente voy a eventualmente a llegar a donde quiero estar entonces pues me seguí aguantando me seguí como en plan de no importa o sea si estoy muy cansado pero vamos a seguir y vamos a seguir y yo cada vez estaba más y más y más y más cansado o sea se los juro que mentalmente creo que no hablamos lo suficiente de la salud mental pero mentalmente sí creo que me fue como jodiendo poco a poco de que yo ya estaba cada vez más estresado y más ocupado y más agotado bueno ya dicho eso mínimo tenía les digo como la satisfacción de pues de que tenía un público y de que a la gente le gustaba lo que hacíamos entonces si bien no me estaba haciendo rico como que eso era lo que me alimentaba hasta que llegó un punto en la historia que los que tal vez lleven más tiempo en youtube recordarán pero siempre en las redes sociales hay modas hay contenido que se va poniendo de moda o sea hubo una época que eran los mukbangs hubo una época que era ahorita por ejemplo son muchos los en vivos como que hay contenido que se va poniendo de moda como cada época y como que muchos youtubers se van subiendo como le llaman vulgarmente al tren del mame para pues para caer en esta moda y como seguir vigentes literal eso es normal eso todo lo hacemos sin embargo hubo una época que youtube se volvió súper tóxico o sea se volvió como no sé a quién se le ocurrió que de repente era como vamos a atacar a los youtubers y vamos a hacer videos tirándoles mierda y vamos a a exponerlos y vamos a ver qué tanto podemos arrastrar a las personas era lo más cool y la verdad es que obviamente pues esto empezó a pasar mucho a mucha gente les digo vuelta a lo mismo no estoy señalando de que a nadie pero empezó a pasar mucho y además que de repente yo sé que los fandoms son como que tienden a ser muy apasionados desde obviamente de los ¿cómo se llama? de las personas a las que siguen entonces de repente se volvió como de que no podemos seguir a tal porque vemos a tal y no podemos hacer esto y se volvió así un mundo así súper tóxico que a nosotros nos repercutió en muchísimo odio pero neta una cantidad abrumadora de odio y está cañón porque ya no solo era estoy trabajando un chingo y no tengo dinero pero bueno tengo la satisfacción de que a la gente le gusta lo que hago y me está abriendo puertas ahora era trabajo un chingo no tengo dinero y encima todo el mundo odia lo que hago o sea neta llego a un punto y no es por hacerme la víctima se los juro así de que hiciéramos lo que hiciéramos estaba mal o sea los Jonas Vloggers estaban de la verga hicieran lo que hicieran o sea los odiamos y están bien pendejos y era muy frustrante o sea les juro era muy frustrante para mí sobre todo para mí yo siento que Luis y Miki lo sobrellevaron mejor pero para mí era muy frustrante el hecho de que yo estaba neta dando todísimo de mí y solo recibía odio sin embargo me aguanté dije órale va me aguanto porque así es esto y ni modo pero donde ya me empezó a afectar más fue cuando cada me empecé a dar cuenta que cada que hacíamos algo fuera de YouTube iba como este mismo grupo de gente que nos odiaba como a a comentar como a llenar los comentarios de pues de odio por ejemplo hacíamos una entrevista se llenaba todo así en un programa se llenaba los comentarios de la entrevista o del en vivo o de lo que sea que estuviéramos haciendo como ay no no los queremos pinches pozonas inventadas asquerosas no sé qué y así entonces obviamente la gente que nos había invitado al programa decía como para qué los voy a invitar si nada más me generan o sea esta gente no le gusta al público porque a la gente que sí le gustábamos como que siempre la gente que le caes mal va a hablar más que la que le caes bien o sea eso es una realidad entonces la gente que le caíamos bien pon tú que viera el video y dijera ay qué padre pero no comentaba en cambio alguien que le caes mal si iba y te buscaba hasta la entrevista de a ver voy a comentar simplemente que me caen mal entonces esto empezó a o sea como a mermar nuestras oportunidades porque era como que ya la gente no nos quería llamar por eso era como pues es que yo los llamo pero sé que no va a pues que le caen mal a la gente y yo esto no me lo estoy inventando porque pudieran decir no no es cierto David eso no fue lo que pasó yo les voy a decir cómo me di cuenta de esto me di cuenta de esto porque un día nuestro manager nos había nos contrataron para una fecha no me acuerdo en qué ciudad habíamos vendido una fecha para presentarnos en un antro y como una semana o dos semanas antes de la presentación me habla mi manager y dice no es que sabes qué el empresario se echó para atrás y van a cancelar el evento porque en la página donde nos anunciaron estaba literal llena de odio y era como o sea el empresario obviamente pues dijo no o sea a mí no me conviene invertir en estas personas si tienen tanto odio la gente no va a ir a verlos o sea va a ser un desperdicio de dinero entonces ahí o sea esto me lo dijo mi manager y fue ahí cuando me di cuenta que dije chale o sea ya no es solo es una onda emocional sino literalmente nos están quitando oportunidades porque sí entonces no les voy a mentir yo entré en una depresión muy cabrona o sea muy muy cabrona de que creo que de hecho en el primer podcast de los Jonas Vloggers hablo de eso o sea que yo entré en un lugar muy oscuro después vino lo de nuestro reality show que esa es otra historia que también como yo estaba pasando por este proceso de depresión siento que aventarme a hacer un reality show en donde encima pues fue tan complicado grabar siento que eso como que me hizo sentir así todavía neta yo les juro iba así en picada o sea directo estrellarme y la neta es como que dije o sea y yo la neta me abrumé me abrumé así cañón ya no sabía para dónde voltear era como como que me sentía muy decepcionado de la vida o sea decía como no importa hacia dónde qué es lo que haga no importa todo lo que he trabajado porque veo que nunca tengo dinero nunca o sea no mi carrera no va a ningún lado encima la gente me odia o sea por qué hice sabes y no estoy diciendo de que yo nunca en la vida he hecho nada o sea seguramente tendré mis momentos cuestionables como cualquier persona que lleva mucho tiempo en internet pero siendo muy honesto yo no sentía que fuera que fuera como proporcional la cantidad de odio que yo recibía para pues lo malo que yo era o sea yo realmente no me consideraba una persona culera o mala y sin embargo yo estaba canceladísimo o estábamos los tres canceladísimos y pues nada la neta es que les digo y pues nada la verdad es que entré en una depresión durísima que ustedes si se ven se ponen a ver los videos del canal como que fue una bolita de nieve empezó a ir como pues obviamente yo ya no tenía cada vez tenía menos energía cada vez tenía menos ganas cada vez o sea como que empecé yo que era la producción empecé a descuidar el canal o sea ya era como que me decían de que Luis y Mickey de oye ¿cuándo va a estar el video de tal que grabamos hace tres semanas? y yo ah sí o sea pero yo ya ni editar lo quería o sea era como para qué lo edito si sé que lo voy a subir a nadie le va a gustar o sea literalmente como que empecé ya me empezó a valer madres todo y se empezó a notar entonces era una bolita de nieve que a la gente que sí le gustaba nuestro contenido pues obviamente empezó a ver que empezó a decaer como que ya estaba súper chafa entonces pues obviamente se empezaron a ir y era como esta onda de los odiamos y luego suben cosas más chafas entonces los odiamos más y suben cosas más chafas y así como que se fue haciendo de hecho hay un video donde salen los Jonas Vloggers que salen Luis, Mickey y Choche que yo ya ni siquiera quise salir y ni siquiera fue por un pleito fue como que creo que me sentía mal ese día y les inventé así y les inventé así como no, no voy a llegar o sea yo estaba en plan de de esas veces que quieres salirte de una situación pero no sabes cómo porque yo tampoco tenía la o sea yo tampoco tenía el corazón para decir ¿saben qué? ya no puedo más se acabó el proyecto y es que mi pedo no era con Luis y Mickey o sea ellos al contrario si algo puedo rescatar de toda esta historia es que si hubo alguien que siempre estuvo apoyándome y que estuvo al pie del cañón y que me estuvieron tratando de ayudar a sus posibilidades a que yo no entrara en este lugar tan oscuro fueron ellos así que en ningún momento fue como que es contra ellos simplemente yo ya no podía y la neta es que no tenía el corazón para pues para para echar todo por la borda o sea dije como que me sentía de wey después de todo lo que hemos trabajado ¿en serio vas a tirar la toalla? o sea yo no quería hacer un video diciendo ¿saben qué? gracias por seguirnos este gracias por apoyar el canal todos estos años hasta luego o sea yo no quería hacer ese video de hecho hasta me da un poco de sentimiento pensar en esa idea porque no lo quiero o sea no o sea es un proyecto al que realmente le tengo muchísimo cariño y nada o sea después les estoy intentando resumir la historia lo más que puedo pero básicamente como que pues yo empecé en un proceso como de terapia y de empezar a sanar como todo este pues todo este dolor que yo traía toda esta frustración que yo tenía y viene aquí la razón por la que mi canal se volvió de Barbies y es que no sé si ustedes se recuerdan pero hay un video en este canal que se llama Barbie Cara vs Barbie Barata yo hice ese video literalmente un día que no tenía nada que grabar o sea porque en todo este proceso a pesar de que me costaba hacer contenido porque yo tenía justo estas calaveras yo no quería parar entonces ya intentaba subir de lo que se me ocurriera pues pero tampoco es como que tenía muchas ideas entonces un día se me ocurre hacer este video de Barbie Cara vs Barbie Barata y literal lo hice porque simplemente porque a mi siempre me han gustado las muñecas y porque se me hizo un video interesante y literal por cumplir por subir mi video de la semana entonces lo lo hice y oh sorpresa ese video tuvo un millón de vistas en un mes nunca me había pasado eso entonces fue que yo dije como aquí hay algo aquí hay algo chica y fue que empecé a cambiar mi contenido más en esa dirección en vamos a hablar más de muñecas porque me empecé a dar cuenta que a la gente le gustaba y les digo algo yo sé que hay gente que hasta la fecha no está tan de acuerdo que mi canal sea de muñecas y porque luego todavía me llegan comentarios de es que porque tu contenido se trata ahora de eso les voy a decir por qué porque cuando yo encontré este rumbo me topé con un nuevo público un nuevo público que era mucho más comunidad muchísimo más familia y que sentí que me abrazó y que sentí que que literalmente como que era todo lo contrario a todo este odio que yo recibía era un público que me recibió con mucho cariño o sea principalmente pues era el mundo de los coleccionistas de gente que le gustan las cosas bonitas que era como pues más no sé como tal vez menos tóxico entonces este por eso como que preferí llegar y irme en esa dirección porque dije sabes que David o sea igual y no voy a ser tan conocido pero si te pones en una balanza entre la fama y la felicidad después de todo lo que viví genuinamente prefiero la felicidad entonces como que empecé a hacer contenido más de cosas tal vez de nicho pero que me gustaban más y pues nada fue así como que empecé a hacer esta nueva familia y coincidió con que empezó la pandemia que bueno se nos acabó el mundo a todos y les voy a decir algo para mí la pandemia sí fue una gran excusa en el sentido de que yo no tenía el corazón para decirles a Luis y a Mickey ya no quiero grabar los Jonas Vloggers entonces la pandemia fue la excusa perfecta porque no podíamos grabar o sea no nos podíamos ver y además cada uno se fue como Mickey se fue a Sinaloa bueno Luis estaba como con su marido y pues estábamos separados entonces a pesar de que hablábamos diario era muy difícil crear contenido y fue no les voy a mentir y tal vez esto Luis y Mickey no lo sepan pero lo confieso en este momento era lo tomé yo como una excusa o sea tal vez pude haber hecho un esfuerzo en el sentido de que pudimos haber hecho en vivos o cosas así porque ellos me lo propusieron pero yo estaba como como ay si no es que es muy difícil pero era más esta onda de que quería descansar del proyecto o sea estaba muy triste y estaba muy frustrado y estaba muy cansado y fue mi forma de alejarme entonces me alejé y pasó y la neta es que durante la pandemia no quiero decir que fue algo bueno porque pues fue horrible para mucha gente pero para mí si viví un proceso de mucha sanación en el sentido de que pues me empecé a concentrar en mi familia en las cosas que me gustaban me dejó de importar tanto el internet o sea yo ahorita como que ya lo tomo como lo que es como internet de que pues si de repente se pone muy tóxico lo apago y ya me olvido este y encima me tuve tiempo de descansar o sea yo empecé los Jonas Vloggers cuando yo tenía como 19 20 años tengo 30 ahorita o sea neta fue muchísimo tiempo no lo parece pero fue mucho tiempo de estar neta trabajando mucho 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 y sin resultados o bueno no los resultados que yo esperaba y entonces descansé entonces cuando terminó la pandemia o bueno no que terminara pero que nos empezamos a ver otra vez Luis Miki y yo llegamos a o sea como que ellos también ya habían tomado sus caminos o sea Luis empezó con su onda de que él tiene antros en la Ciudad de México le va muy bien Miki empezó con su carrera de maquillaje y como hacer sus propias cosas en televisión entonces también ya no era funcional como estar o sea como que ya no teníamos el interés de empezar otra vez de regresar a los Jonas Vloggers porque de alguna manera cada quien había tomado su camino sin embargo nos gusta trabajar juntos o sea creo que eso es algo en lo que siempre estamos de acuerdo porque pues genuinamente somos muy amigos y nos queremos mucho y además tenemos una magia muy especial cuando estamos los tres porque tenemos sentidos del humor muy distintos cada uno entonces se nos ocurrió hacer esta idea de hacer un podcast que como se llama que pues era técnicamente más sencillo porque no teníamos que tener la gran producción no teníamos que pues que hacer mucho realmente porque era un podcast entonces en papel sonaba como perfecto porque dije bueno esto va a ser más sencillo no voy a tener que invertir tanto de mi salud mental puedo simplemente platicar con ellos una vez a la semana no va a necesitar mucha edición y nos podemos ya desafanar ¿no? y además que me parecía la evolución natural del canal o sea creo que en ese momento ya la onda no era tanto los vlogs empezaron más los podcasts de hecho ya hubo creadores de contenido y también ya no estábamos de moda los otros como Jonas Vloggers entonces creo que era como la evolución natural del proyecto y dije ahora le va jalo y empezamos a hacerlo y luego nuestra idea original a pesar de que sonaba muy sencilla yo siento que se empezó a complicar porque empezamos a tener invitados invitados perros o sea empezamos con Gloria Trevi luego Nurka luego Kuno Manelik o sea fue una temporada bien cortita creo que son ocho capítulos pero en todos hay alguien y creo que tocamos temas interesantes que nunca habíamos tocado se llama el podcast se llama Reinventadas se los lo pueden buscar en Spotify o en Apple Music y pero se volvió otra vez esta complicación de todas las semanas de hay que conseguir un invitado y luego yo otra vez era el que tenía que grabar y subir el episodio y sentí como este igual llámalo ustedes estrés postraumático pero como que me estaba otra vez remitiendo a este lugar de otra vez tener que que como se llama que llevar las riendas de un proyecto que encima no me va a dar los resultados que quiero porque sé que no era inmediato sé que no iba a empezar a ganar dinero del podcast dije como híjole otra vez tengo que tomar las riendas de este proyecto y se los juro si se los cuento no es para que ustedes piensen como ay que huevón el vato no quería trabajar les juro que amo trabajar o sea me encanta hacer proyectos y hacer contenido y trabajar en general pero también creo que podemos estar todos de acuerdo que es pues que cuando trabajas y no tienes ninguna remuneración por mucho tiempo lo puedes hacer por buena onda uno, dos, tres cuatro o cinco veces pero todas las veces si se vuelve exhaustivo porque es como de pues que estoy haciendo sabes no tengo ninguna remuneración y neta estoy invirtiendo mucho te estoy invirtiendo tiempo y recursos que podría estar invirtiendo en otra cosa que tal vez me remuneraría mejor o que tal vez me daría más felicidad entonces este coincidió que Mickey se fue a este proyecto que resistiré que ya lo puedo decir en su momento no lo podía contar pero se fue a Colombia a filmar este proyecto que ahorita está al aire para que lo vean en MTV y pues íbamos a tener que hacer esa pausa como de de cómo se llama de pues de grabar el podcast porque iba a estar en Colombia grabando Mickey entonces este volví a tomar este tiempo como una excusa para decir bueno este ya no hay que grabar y cuando regresó y que como que ellos sugirieron retomarlo yo la verdad me hice un poquito wey porque yo se los dije les dije miren jalo si logramos que alguien lo produzca o sea que pueda yo solo llegar separarme en el foro y no hacer nada o sea más que más que el programa pero esta onda de ya tener que volver salir editarlo subirlo hacer hacer la miniatura estar tuiteando al respecto bueno tuitear al respecto conseguir los invitados o sea ya toda esta onda producción que a ustedes les vuelta lo mismo les pudiera parecer algo muy sencillo pero cuando lo haces rutinariamente se va volviendo muy pesado entonces dije no así no jalo o sea yo quiero que esta vez o sea como que estoy en este punto de mi vida donde a veces prefiero más elegir mi felicidad y mi paz mental entonces dije como que decidí un poco alejarme y bueno esa fue la razón por la que básicamente dejamos de subir ahora la respuesta a de ya nunca más vamos a volver a subir ya se acaban los Jonas Vloggers la realidad es que a mi parecer no genuinamente yo aunque no parezca después de todo lo que les dije tampoco voy a mentirles tampoco les voy a decir mentiras es un proyecto que me hizo conocer a gente maravillosa que me hizo conocer lugares del mundo que aparte lo viví con dos personas que son grandes amigos míos entonces no es algo que no estoy listo para decir ya se acabó entonces en mi cabeza aún no se ha acabado sin embargo estoy como en este punto donde no siento que pudiera regresar de la misma manera o sea no siento que pudiera regresar en plan en plan otra vez de vas a producir los Jonas Vloggers tú David indefinidamente ahora todas las semanas un video cada semana porque ya no tengo la energía y además siento que tanto Luis como Mickey están en sus propios proyectos y yo estoy intentando hacer los míos también entonces también en tema logísticas ya ni siquiera es posible además que también el internet cambió o sea realmente si les soy muy honesto no siento que ya el público realmente como que quiera ver lo que hacíamos hace 7, 8 años o sea si hiciéramos algo tendría que ser distinto para pues lo que el público vea ahora obviamente pues uno se tiene que reinventar entonces este la realidad es que si quisiera como la realidad es que no les voy a mentir yo creo que van a regresar o vamos a regresar en algún punto pero la forma en la que yo lo veo y la forma en la que me gustaría organizarlo es como en proyectos como pequeños como en pequeñas burbujas o paréntesis de proyectos de ahora los Jonas Vloggers hacen esto ahora los Jonas Vloggers hacen esto o sea pero proyectos muy estructurados como de temporadas chiquitas y tal vez como sumando nuevos talentos sumando ahora si una producción que todo esto cuesta dinero o sea que también voy a contestar otra pregunta cuando he comentado esto en los en vivos siempre la pregunta más recurrente es ¿y por qué no contrataron a alguien? es lo que les digo es que contratar a alguien se ocupaba de dinero y la neta es que nosotros no producíamos mucho dinero entonces pues era muy difícil contratar o sea contratar un buen editor alguien que se dedique a editar editar es muy difícil sobre todo el tipo de edición que nosotros hacíamos en ese momento es muy difícil y pues es caro entonces no era tan fácil como ay pues díganle a un editor o sea le pagamos 200 pesos o sea no hubo una época que contratamos un editor muy bueno Martín que le mandó un beso que nos cobraba barato barato entre comillas porque literal o sea de cuates nos estaba dando precio de cuates porque él trabajaba en televisión o sea él se dedicaba profesionalmente a eso y nos cobraba como 1200 pesos por video amigas dos videos a la semana son 3000 pesos 3000 pesos por 3 por 4 12 son 12 mil pesos al mes o sea es un sueldo 12 mil pesos al mes en un canal que no produce nada de donde nos sacamos 12 mil pesos al mes para estar pagando les juro lo intentamos de todas las maneras o sea que cada uno de su vida pusiera como dinero como de bueno vamos a cada uno a poner tantito o sea lo intentamos de mil formas si hay algo que tenemos los tres por los Jonas Vloggers es un chorro de amor ese proyecto y les juro que lo intentamos sacar adelante de todas las formas que se nos ocurrió o sea ganas no faltaron sin embargo no se pudo a veces las cosas no funcionan como uno quiere entonces este pues si les digo la forma en que yo veo ese proyecto evolucionando eventualmente y más porque ahora me he dado cuenta que está un poco en la nostalgia o sea yo pensé que ya no había nadie que le interesara yo pensé que dije güey ya nadie quiere ver los Jonas Vloggers sin embargo el otro día subí un TikTok y que era que hacía alusión al video que hicimos con Belinda y casi todos los comentarios eran como de güey yo amaba ver los Jonas Vloggers regresen no sé qué entonces como que me dio un rayito de esperanza de bueno ahí hay un público todavía que le interesa entonces como me gustaría por cariño a esa gente que todavía le interesa vernos hacer algunos proyectos pero como al nivel que se lo merecen pues o sea no entregar cochinadas y pues la única forma que veo eso pasando es literalmente pues haciendo proyectos pequeños asociados con alguna productora y ideas muy concretas como de ahora vamos a así como lo fueron por ejemplo las citas de vamos a hacer no de que hiciéramos todavía citas pero ese es el tipo de conceptos a los que me refiero o sea de vamos a hacer una temporada de un programa que se trate de esto o una temporada de un programa que se trate de esto es como yo veo evolucionando al proyecto o sea yo sí creo que va a regresar de alguna forma no les digo que pronto o no o sea no lo sé pero sé que va a regresar porque a los tres nos encanta hacerlo y porque pues es un proyecto al que le tenemos mucho cariño y porque me acabo de dar cuenta que hay gente o sea que todavía hay alguien que quiere verlo y como mientras haya alguien detrás de la cámara yo siempre voy a estar aquí para ustedes y pues nada este es básicamente el story time de qué ha pasado con los Jonas Vloggers qué pasó con los Jonas Vloggers y espero lo tomen como lo que es como un story time no como un y esto pasó y todo o sea la verdad es que fue un proceso muy catártico para mí el poder entender en estos últimos 10 años como todo lo que viví y también dejarlo ir y aceptarlo y abrazarlo con cariño de que fue una parte de mi vida que literalmente fui muy afortunado de haber vivido o sea no mucha gente puede contar todas las experiencias o literalmente no mucha gente estuvo en el lugar parado en el que nosotros estábamos y eso es me parece como es algo que me voy a llevar toda la vida y pesele a quien le pese es algo que nunca nadie me va a quitar entonces a mí la verdad me da muchísima alegría y me da muchísimo gusto haberlo recordado con ustedes y me da gusto tener ahora un nuevo público y que las cosas a pesar de que ya el contenido es diferente y de que hablo de otras cosas y siento que soy más yo siento que esta es la primera vez en todos los años que llevo en internet que he sido como digo no que yo les mintiera o sea no de que les inventara un personaje siempre les enseñaba como muchas facetas de mí obviamente pero creo que nunca había sido realmente yo o sea en plan de a David le gustan las muñecas David es este tipo de persona David es estos problemas que les cuento en cámara entonces también eso me da mucha felicidad o sea creo que pasé de tener un público a tener una comunidad y eso es por eso por lo que me estoy aventando a hacer este video y a contarles y a confiarles el pues que paso con el proyecto y pues nada espero les haya gustado la historia les haya parecido interesante por favor ponganme ideas de cosas en las que les gustaría ver eventualmente a los Jonas Vloggers tal vez si encuentran una buena idea por ahí se las robe y pues nada no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales sobre todo en TikTok es donde estoy más activo últimamente entonces para que lo chequen por ahí estoy en todos lados como David Alegre Alegre con doble L y pues nada nos vemos a la siguiente chao 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 Gracias.